¿Qué onda mi coyote? Buenos días, oye si le vas a caer o qué, es que ya estamos aquí esperándote Esa drag, no sé si voy a poder caer del estudio wey, ando bien bajoneado, es que es domingo loco A ver qué hago wey, a ver cómo me quito el bajón ahorita wey A veces estoy agüitado, pero me acuerdo que soy una verga, no y no fallo rayos Creo que voy a volver a romperme otra vez como un héroe, este game en dos Antes no hacían caso y ahora piden mi teléfono, sorry bro, vuelves a los 10 con un millón de bucks Ay, ya me siento mejor, todo bajo control, tengo lengua de midas y una a la mida te vuelvo go Y es que me miro al espejo y pienso que delicia, tiro la línea que envicia Aquí en mi mundo solo hay maravillas, llámame Alicia Uh, no hay bajón y ya es domingo, todos esos perros solo se ven el ombligo Uh, no hay bajón y ya es domingo, si no traes mimos mejor no te juntes conmigo Uh, no hay bajón y ya es domingo, todas esas perros solo se ven el ombligo Uh, no hay bajón y ya es domingo, si no traes mimos mejor no te juntes conmigo Uh, a veces de todo me quejo pero recuerdo que no estoy ni viejo y que tengo edad para hacerlo de nuevo y que si me equivoco no existen complejos Voy a coronar y pongan atención, no estés de huevón, párate del sillón Domingo de nuevo ya no tengo bajón, no escucho las críticas ni tu opinión No quiero motivación bro, quiero pro, cero contra soy, se recibe lo que das pero nada doy voy Silencioso en la pelea, este golpe está en Floyd, nadie se esperaba, esto le digo lo que pasó Hoy le cayó algo, yo debo aprendernos esta base Lo siento pero no hay quien me rebase, aunque me vengo en el son no lo soy, doy la clase Bajo en sin domingo, como era la frase Uh, no hay bajón y ya es domingo, todos esos perros solo se ven el ombligo Uh, no hay bajón y ya es domingo, si no traes mimos mejor no te juntes conmigo Uh, no hay bajón y ya es domingo, todos esos perros solo se ven el ombligo Uh, no hay bajón y ya es domingo, si no traes mimos mejor no te juntes conmigo Yo, uh, eso es Sadrack, el Cueco Yote, 2023, pa Uh, prr Uh, no hay bajón y ya es domingo, si no traes mimos mejor no te juntes conmigo Uh, no hay bajón y ya es domingo, si no traes mimos mejor no te juntes conmigo